Yohana, ¿qué ha pasado con tu ex? No, yo tengo mucho tiempo, ya dejé de ir y viene y se encuentra detrás de la casa mía. Yo llamo a la policía, la policía no es el caso. Yo ayer me fui para mi trabajo laboral. Cuando yo estoy escuchando el teléfono y escucho que me están abriendo el cuartillo, y dije, ¿quién es que me está abriendo esta vaina? Cuando él me jala, me dice, dame los cuartos que yo tiene ahí, que me voy. Digo, yo no tengo dinero, ¿qué sabe que esto no es vivo aquí? Y me dice, me jala un cuchillo para allá. Cuando yo quise suportar, yo lo sé, es el petillo de nuevo, ya me había agarrado el dinero. Él me agarró por el percueso, pues ando conmigo, él me agarró por el percueso, me estaba agarrando por el percueso. Y yo, fuchando con él, también, yo quise que lo haga en tu ropa afuera. Cuando yo lo empujé para afuera, él lo que hizo, que cogió el cosita, como un castillo. Cuando él cogió el castillo, yo me retiré para atrás. Y cuando hizo así, que sobo. Y no cosita, no quiso tirar. Ah, él tenía una pistolita. Él tenía una chilena. Ah, ok. ¿Y se llevó el dinero? Él me llevó el dinero y me partió el cristal de la banca. Yo tengo todas las fotos. Ok, ahora tú vas a querellarte, me dices. Sí. Y quien le prestó la chilena fue su hermano. ¿Cómo se llama tu juez? Se llama Imae San. ¿Tienen hijos ustedes? No.